Familiares y amigos despidieron este martes a las víctimas de la matanza provocada por un expolicía... ...que causó más de 30 muertos, en su mayoría niños, en un tiroteo que comenzó en una guardería... ...en el noreste de Tailandia. Tras tres días de ceremonias en varios templos, los ritos funerarios culminaron con las incineraciones... ...de las víctimas, después de una jornada de rezos por monjes budistas en la provincia de Nong Wallumpú. Los familiares y allegados dejaron juguetes para los espíritus de los niños, una tradición tailandesa... ...para los funerales. El pasado jueves, Pania Kamrap, expulsado de la policía por posesión de drogas, acudió a la guardería de Utai-Sawán... ...y mató con una pistola y un cuchillo a una veintena de niños. Entre las víctimas mortales de la guardería también hay una maestra que estaba embarazada. Tras la matanza, el autor siguió disparando, atropelló a varias personas y se dirigió a su casa... ...donde asesinó a su mujer e hijo antes de suicidarse. El saldo total de muertos por el ataque fue de 37 personas, 38 incluido al atacante. La matanza perpetrada en la guardería es una de las más graves registradas en un centro escolar en todo el mundo.